¡Hola! Bienvenidos a mi canal, pues con la novedad de que perdí mi credencial de lector. Nunca la había necesitado tanto como esta última semana, que en todas partes me la han pedido para trámites, etcétera, etcétera, y no la tengo conmigo y me urge. En otros países, a lo mejor no saben qué es nuestra credencial de lector, pero es la identificación oficial aquí en México, y aparte como voy a tramitar mi pasaporte la próxima semana, necesito mi credencial de lector, y el punto es que estaba pensando cómo arreglarme, porque es todo un reto para mí esta fotografía de la credencial de lector. Mi credencial de lector pasada salía súper bien. Me acuerdo que cada vez que enseñaba mi credencial de lector en algún lado, todo el mundo me decía, ¡ay, qué bonita foto! ¡Sales sonriendo! Y me encantaba mi credencial. No era la típica credencial donde sales así como que típico, ¿no? A mí realmente me gustaba, entonces quiero otra vez salir bien. Y estaba pensando que era muy buena oportunidad de platicar con ustedes, porque las he tenido medio no abandonadas, porque no he dejado de subir video, pero con todo ese drama de mi computadora descompuesta, que no tenía cómo editar, estaba haciendo los videos como que súper express, porque no había manera de recortarlos un poquito, y ustedes me estaban diciendo que extrañaban como que el platicadero. Así es que hoy, más que un tutorial, va a ser un maquillaje de Arréglate Conmigo, como que ahora les voy a platicar los productos que voy a estar usando, pero va a ser una platicada. El maquillaje que estoy usando, bueno, todo lo que voy a usar, para que no me quite tiempo, la pantalla, que yo sé que a ustedes les encanta, que les deje todos los datos en la pantalla. Y el día de hoy, no voy a hacer un primer, porque no voy a estar maquillada todo el día. Al ratito me voy a desmaquillar porque voy al gimnasio, y lo que sí procuré es que el maquillaje fuera libre de filtro de protección sola. Digo, no es lo ideal, siempre les digo que lo mejor es que anden bien protegidas de la cara, por aquello de que salen manchitas y el sol es súper dañino. Pero en este caso, como nos estamos preparando para una fotografía, salvo que fue una entrevista de trabajo, pero como nos estamos preparando para una foto, y generalmente esas fotos las toman con flash, lo mejor es que tu maquillaje no tenga nada de bloqueador, porque el bloqueador, el flash, refleja una película blancosa, cuando tienes bloqueador. Este maquillaje de Maybelline es uno de mis favoritos para foto, por las razones que ya les comento. Y bueno, el objetivo de este maquillaje es vernos bien naturales, pero súper bonitas. El chiste es enmarcar tus facciones sin que te veas como que producir además, y no llevar maquillajes tan modernos, porque al menos en la credencial de lector, pues a mí afortunadamente me duró como 10 años. Entonces si llevas un maquillaje como que súper moderno, se va a ver súper pasada de moda tu foto, ay, yo sé que equis, pero si tienes la oportunidad de verte bien 10 años en una foto, pues bruto, ¿no? No voy a poner polvo todavía, al contrario, mientras se asienta la base, voy a empezar a ponerme el corrector, y yo voy a usar un corrector súper potente. Ahorita que me estaba poniendo el corrector así tan cargado, me estaba acordando que algunas de ustedes me han estado pidiendo desde hace un buen, que les haga un video del baking o el horneado, que es esa técnica donde te súper polveas, dejas un buen tiempo en polvo fijándose en ciertas zonas y después lo retiras, pero la verdad es que cuando he hecho el baking, ay, no soy muy fan, como que lo que menos quiero es que se vea cartonada la parte del corrector y siento que tanto polvo, o a lo mejor no he encontrado el polvo perfecto para hacer esa técnica, puede ser, me quedó muy blanco. Lo voy a corregir un poquito con este corrector de Maybelline, que es más oscurito, porque me quedó, digo, me cubrió muy bien, pero luego también en la foto no me quiero ver blancosa. Hoy voy a usar esta paletita, que no la he usado en videos y estoy bien enamorada, pero bien enamorada de ella, es de Too Faced y la verdad es que yo le pensaba mucho para comprar estas paletas de Too Faced porque treinta y tantos dólares es una lana, la verdad es que hay otras prioridades, pero están súper padres. Con la parte de abajo, que me estaba poniendo la base, voy a difuminar, porque si se fijan, se ve aquí como que una rayota blanca, entonces con la poquita base que le haya quedado, porque el corrector lo puse con el piquito, lo difuminamos. Ay, a lo mejor este video me va a quedar muy largo porque estoy plática y plática, pero neta que ya extrañaba poder hacer estos videos platicados de Relate Conmigo, son bien entretenidos. Ahora sí voy a sellar, son dos polvos, el mismo polvo, pero en distintos tonos, porque no quiero brillar nada en esa foto, voy a hacer mi contour. Y que ya se va el contour, ya no va a estar tan de moda. Yo creo que tan marcado, es que fue una exageración, la verdad, veías en Pinterest como realmente cambiaban las facciones, como que el contour bonito, disculpen la cafeteada, el contour bonito no es el que se ve en Instagram, en Pinterest, en Instagram, porque ese es como que súper marcado y ahí sí te cambian las facciones, como que el contour bonito o elegante es el que acentúa y afina tus facciones, no que las cambie y parezcas otra persona. Digo, están bien padres esos maquillajes, hay una chava que hace videos que se llama Candy Johnson, Candy con K, y ella hace transformaciones bien cañonas, de repente hace maquillajes de Gwen Stefani y se parece cañón a Gwen Stefani, o hace maquillajes, no sé, hasta de Johnny Depp le ha visto hacer maquillajes y se ve cañón a la chava, pero ella está haciendo una caracterización y el caso es que hay que tener bien en claro que el contour no es para hacer caracterizaciones, bueno, en nosotros que somos que gente normal, de las que andamos a pie, a lo mejor si eres artista sí, pero para nosotros que somos gente normal como que el contour no es propiamente una caracterización, sino acentuar tus facciones, en el caso, por ejemplo, de los pómulos y en el caso de la nariz, en mi caso, afilarla un poquito, pero no tanto como cambiarla. Es que yo la verdad no me pienso divorciar de... del... ¿cómo se llama? del contour. Voy a ponerme este primer de los caros, de los caros. Quiero probar otro primer caro, digo, para poder tener un punto de referencia de que si los baratos son buenos o no. ¡Marieta! Pero no sé si comprar el de Too Faced, que es súper famoso, porque este Urban Decay la verdad es que perfectamente puedo vivir sin él. Mientras se seca el primer de párpados, le voy a dar una buena pulida a las cejas, porque si algo quiero que se vea bien enmarcado en esa foto, son las cejas y las pestañas, entonces, pues hay que darles cariño. Hoy la luz está bien bonita, porque está soleado, pero no está entrando tanto sol, entonces se aprecia súper padre el maquillaje. Estos son los mejores días para mí para grabar. Voy a usar el Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly. Y voy a enmarcar... Digamos que voy a delinear por fuera la ceja. ¿Se fijan? Que le hice por abajo y por arriba, no lo he rellenado. Y a difuminar. Ahorita se me ven como que súper marcadas, porque no traigo nada más de color en la cara, pero... Yo creo que ya se secó súper bien esto, y voy a continuar con el maquillaje, o más bien empezar con el maquillaje de ojos. Aquí está esta paletita, que les digo que le estoy haciendo one a one últimamente. Voy a usar este color que es mate, pero fíjense cómo agarro un chorro y pigmenta cañón. Este lo voy a poner abajo de la ceja. Se fijan que es un mate súper clarito, pero qué bien pigmenta. Yo estoy bien impresionada con estas sombras. Ahora, tengo dos opciones para la sombrita del pliegue, o de la cuenca del ojo. Pudiera ser esta de aquí, que es la Peanut Butter, que es un café muy clarito, pero esta melón me encanta, y como soy muy blanca, sí se me nota. Entonces, sí me sirve como para aplicarla aquí en el pliegue del ojo. De hecho, se va a alcanzar a ver en la cámara, que deja un color meloncito súper bonito. Esta paletita está bien padre para hacer maquillajes como que medio dramáticos, porque trae los morados y cafés. No trae ningún negro, eso sí. Aunque trae este moradito, que es muy oscuro. Miren, esta. Y la compré, les voy a decir, para qué en especial. Esta no fue tanto... Bueno, tenía ganas de comprarme una paletita nueva, para poder hacer como que una reseña y así. Y Too Faced me gusta, o más bien le traía muchas ganas, porque Too Faced lo venden aquí en México, en Liverpool. Y aparte, luego luego salen. Cuando salen en Estados Unidos, no pasan ni un mes y medio cuando ya lo tienen aquí en México. Otras marcas, las de Super, por ejemplo, se tardan toda la vida. Voy a continuar, pero mejor con el dedo. Voy a usar este doradito de aquí. Y lo voy a poner en el párpado móvil. Y les decía que luego las marcas americanas se tardan un chorro en sacar sus productos aquí en México. Y eso me choca, porque... Me desespero. El punto es que esta paletita la compré, porque voy a hacer un viaje medio larguito, y no me quiero llevar como tantas, tantas cosas, porque aparte vamos a hacer un chorro de escalas, y andar cargando con un maletón de maquillaje, pues no. Ahora sí, voy a usar esta peanut butter. A mí como me gusta vomar los ojos, aunque tenga colores bien claritos. Me encanta. Pues les decía que no quiero tampoco como que traer un chorro de maquillaje, y andar batallando por eso. Si estoy pensando en llevar poca ropa por tantas escalas, como para qué iba a llevar tanto maquillaje. Entonces esta paletita me gustó con ese fin. Está bien padre, la verdad está bien bonita. Yo creo que les voy a estar haciendo más tutoriales. Voy a usar otra vez la peanut butter. Más tutoriales, si ustedes quieren, con esta paletita, porque son aparte colores que puedes encontrar en cualquier marca, no están tan rebuscados. Están muy monos, y me gusta mucho la selección de colores en la paleta, pero no son colores que no encuentro, salvo este medio fuchsia, así se me hace como que difícil. Pero los demás, cafecito, doradito, meloncito, pues tú los puedes conseguir en cualquier marca. En tu país no llega Too Faced, porque sé que en algunos de Latinoamérica no llega. Ahora sí voy a continuar con el delineado, y voy a tratar de hacer algo muy sutil. Digo voy a tratar porque luego termino con así el ojo súper felino, la que quería el ojo sutil. Voy a usar este plumoncito que no tengo ganas de batallar, y lo voy a llevar... ¿Qué les digo? Ya me hice la rayota. Bueno. Bueno, pues parece que hoy sí me fui por lo elegante, que sí lo logré. Ahora falta que el otro me quede igual de chiquito, porque yo tengo como vicio con el delineado. Nunca sé decir hasta aquí, siempre voy hasta allá. Voy a agarrar este bronce. No es bronce, ¿qué color será? Es un cafecito con brillo. Voy a agarrar el doradito que puse en el párpado móvil, para iluminar bien aquí. Este ruborcito que voy a usar de Too Faced, me lo regalaron y está tan bonito el color. Está naturalón, así como favorecedor. Y aparte, también pensé en el viaje, dije el tamaño está perfecto, porque no me ocupa nada de espacio. Está bien bonito el maquillaje. Es una joya este rímel. No sé si en otros países lo tengan, se me hace que no. Pero es una súper joya. Nos cuesta 30 pesos más o menos aquí en México, que en dólares serían un poquito menos de 2 dólares. Y está lo máximo. Algo muy importante al momento de tomarse fotografías, o fotografías oficiales, como de título y todo ese rollo, las pestañas no es como que se te vayan a ver pestaña por pestaña pintadas. ¿Sí me explico? Pero sí debes de concentrarte muy bien en pintarlas de afuera y pintarlas de adentro, porque si nada más te pintas las del centro, el ojo se te va a ver bien triste. Entonces, aunque no se vaya a notar pestaña por pestaña, denle amor a las pestañas de los extremos, para que el ojo se vea despierto y bonito. En los labios me voy a llevar algo muy sutil, el Baby Lips, que lo traigo como que de moda. Este color. Es que se ve súper bonito, ¿verdad? Ahorita me estoy acordando, se me dice que en las fotos de título no te puedes maquillar. ¿O sí? El caso es que si me dicen que pelo para atrás, la ventaja de mi flequito, es que lo puedo traer así como que en la cara, perfectamente me lo puedo peinar. Para mi foto oficial. Y nada, que me dicen, no se puede sonreír, a ver si se me desmaquilla los ojos, por favor. Pues es el maquillaje que yo les propongo para un tipo de fotografía oficial, en la que te quieres ver bonita, no muy recargada, pero acentuar como que las facciones, incluso como les decía al principio, para una entrevista de trabajo está muy perfecta. Si llegas hasta el final del video, ponme un corazoncito en tu comentario, para saber que viste hasta este punto mi video. Y gracias por haber soportado este asunto de el no tengo computadora, muchas gracias, porque de verdad que yo me preocupo mucho, porque quiero ser muy puntual con los videos, y es bien estresante no poder serlo, y que las cosas escapen de las manos, pero bueno, la vida es así, ni modo. Así es que muchas gracias por continuar en mi canal, ya casi somos 50 mil, ayúdame a llegar a los 50 mil suscriptores, es bien fácil que me ayudes, nada más comparte mis videos, para que tus amigas conozcan mi trabajo, y si les late, se puedan ellas también suscribir, acuérdense, la suscripción es completamente gratis, y no se les olvide activar las notificaciones, en mi página de YouTube, hay una campanita, que si tú no la tienes activada, la puedes activar, y así cuando yo subo un video, te llega directo tu correo electrónico. Muchas gracias por haber estado conmigo en este video, y que tengas una excelente, excelente semana. Bye.